¿Cuántas veces tendríamos a morir? ¿Cómo es ese momento de...? O sea, me... Estuve hablando con mis amigos de ese momento de ¡Hostia puta, estoy vivo, qué coño! Sí, de eso. Buah, me acuerdo, se lo contaba a alguien otro día, me acuerdo de la primera vez en mi vida que sentí dolor de verdad que una vez que era pequeño, mi padre antes fumaba porque era un caballero de verdad, y yo era pequeño, a veces cuando era buena gente. ¿Sabes? Mi padre fuma que te fuma, y yo vi el cigarro y dice... Y luego le agarré el cigarro con la mano y luego dije, ¿qué es esto? Y fue el primer recuerdo que tengo de decir hay algo que está mal. No sé el qué, pero ahí noto algo muy malo en mí. Y te das una de las primeras recuerdoes que tengo. Yo de las primeras hostias fuertes fue porque... Era muy chiquita, tenía como cinco años o así. Y quería ver si podía traspasar la pared. Y fui en plan de... Claro. Y tengo una foto mía en la mesa de la cocina así, con un moratón que queda en todas las paredes. O sea, pero ahí sí, sí. Lo tienes que comprobar una vez en la vida. Totalmente en realidad. Había que probar. Nunca había... Acababa de existir, joder. Es como la de la telequinesis, en verdad. Lo tienes que probar. El chat de allí se ha vuelto un poquito loco. Casio, hazle un poquillo de... Se cruqueó. Claro, a ver, o sea, quiero decir, tú tienes toda la razón del mundo. Nadie te aseguraba que no se pudiera eso. Se supone que hay una probabilidad de que pase alguna vez en toda la existencia. No fue la mía. A ver. No fue la mía. A ver. Puede pasar. Pero esto es... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Al principio de incertidumbre. Mentira. No, no, mentira. Esa es la palabra. Claro, o sea, a ver. Es como lo de los monos estos infinitos... En la máquina de escribir, sí. Escriben una obra de Shakespeare. ¿Tú sabes eso? Ya lo he entendido, pero es muy difícil. Si no habla de que no... Infinitos. La movida es, si tú pones infinitos monos e infinitas máquinas de escribir... Durante infinito tiempo. Claro, en algún momento escribirán alguna novela. La cosa es que si le das el tecado al azar durante suficiente tiempo... Claro, acá va bien. Vale, vale. Pero lo de las realidades es una locura. O sea, hay una probabilidad... Tiene un nombre. En plan, entre un 1%. Imaginaos que ahora salimos de aquí, del estudio, y bajamos las escaleras. Sí. Es si tú, hay un universo paralelo en el que yo bajo las escaleras, me caigo, me desnuco... Cheto, baja atrás mía, preocupada porque me he desnucado. Cae y se desnuca, y Darío baja también a ver qué pasa. Y se desnuca, y queda risa, en plan, mirando tres cadáveras. En plan, hay una posibilidad de que te ocurra. Y hay uno en lo que yo también muere. Sí, claro, claro. De hecho hay uno en lo que todos morimos. Todos morimos. Y aparecen ahí siete cuerpos. Tío, ¿cómo se llamaba la película esta? ¿Cómo era? ¿El único, puede ser? ¿O uno que tenía que matarse a sí mismo en todas las realidades para ser el...? Ah, Perchita. Ricky Morty. No, no, no. Perchita, Perchita, Perchita. Yo no sé. Mallorca te... Mallorca te ficción. Looper no, Looper no. Looper no es. No, Looper no era. Era en plan, tenía que matarse a sí mismo de todas las realidades posibles. Era de Jet Li, sí. El único. La película de Jet Li. ¿De quién era? El único, ¿no? Él lo ha dicho en el chat, no sé. Pues era eso. En plan, la movida para volverte un dios, tenías que matarte a ti mismo en todas las realidades y ser el único que quedaba en esa realidad. O sea, en plan, en todas las multiversos. Ah, vale. Joder, pero qué arriesgado eso, te mueres y ya está. Claro, entonces tenías que matarte así, en plan, era una movida la película, no me acuerdo. De hecho, había, lo que decía un comentario de Breaking Bad que está habido el otro día, que por ejemplo en el teletransporte, la verdad es que cuando tú teletransportas, según la ciencia real del aplicable teletransporte, cuando tú teletransportas, no es en plan que tú vas a estar aquí y apareces en otro lado, sino cuando teletransportas, se hace una copia perfecta de ti, en plan, en el momento exacto, pero tú mueres. Es como si trajesen, como Ricky Morty, como si trajen otro tú de otra línea de otro universo. En plan, tú mueres y son otra copia igual a ti y para todo el mundo es la misma persona, pero realmente tú y yo ha muerto. Pero ahí eso eres tú, o sea, ya entrando en filosofía, si yo agarro a Oslo, lo descuartizo a nivel de átomos, ¿no? Y lo vuelvo a construir perfecto, ¿es él? Esa es la paradoja del barco esta, ¿no? O sea, la del... ¿Qué barco? ¿Cómo se llamaba? Es lo mismo, pero con un barco. Sí, es lo mismo, pero con un barco. ¿Cómo se llamaba? Sí, bueno, bueno, según un barco. El barco de Teseo, eso. El barco de Teseo. Si pones a Monos en un barco, los tiras por las escaleras, tiras a Oslo detrás, los pones infinitamente. Y todas las escaleras que he concertado. ¿Qué cojones tú? Uh, vale, mira, nos dice Silux X. Hay una página web que se llama Library of Babel, que sigue un poco el concepto del Moro Infinito. Sí, ¿la habéis usado alguna vez? No, no. Yo sí, es súper loco. ¿Qué? A ver, puta la canción. Sí, vamos a ver. O sea, tú puedes buscar, por ejemplo, yo qué sé, Darío es puto, ¿no? Y te dice una librería, una estantería, un libro, una página, un párrafo, una línea donde está. Pero la cosa es que si yo desde mi ordenador de otro lado busco esa página, sigue estando ahí. O sea, no es que lo genera, es que siempre estuvo ahí. Entonces, todo lo que tú has dicho y todo lo que vayas a decir nunca, ya está escrito en esta puta página. A ver, busca Darío es puto. Mola un montón lo que dice Silux es que dice, todo lo que estáis diciendo está escrito exactamente allí y todo lo que sea escrito se escribirá. Mira, mira, sí, ahí es frase, claro, claro, que fuerte, claro. Busca lo que he dicho sobre Auschwitz. Busca lo que he dicho sobre Auschwitz. Busca... ¿Qué pasa? Eh, mételo por dentro. Yo, Darío MH. Me comería... Que no, que está aquí en el bolsillo. Ah, vale, vale, que lo meto aquí. Un nabo del tamaño de Auschwitz. Eso está escrito. Espera, cógelo. Sí. No, 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 no se escribe así. Quítale la C, no es COC, es OSLOC. Y métela por ahí. Ah, vale, vale. A ver, a ver, a ver. ¿Eso qué es? Esto sin verlo a la gente. Lo mismo nos hemos calentado, ¿no? No, no, sí. Obre, cuando me ha parado de nada más. ¿Qué hacéis ya? ¿Qué coño hacéis? ¿Qué coño hacéis? Que lo tenías por fuera, tío. Me he empezado a tocar, me he empezado a tocar. Me he empezado a tocar. Me he empezado a tocar. Me muestran este muñeco donde ha tocado Darío. Vale. Vale, lo mismo me he calentado. Poned algo más probable. No sé, eso, Darío es puto. Darío es puto, venga. Darío es puto, seguro que existe. Darío, hay muchos Darío putos. Sí, claro. Darío... Horscock. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Qué más tilde es, seguro? Darío es bien fiera. Horscock. Y puto. Me muero. Y puto. Vale, entonces ahora le das a search. Es que soy míope, tío, no veo. Search. ¿Eso qué es? Exact match. A ver ahí. ¿Eso qué es? Dale, dale a algo. Clica en algo. Y por ahí tiene que estar puesto. Darío es bien fiera y puto. Hostia. ¿Eso son los monos? Sí. ¿Son los monos que vivían? Los monos, un mono que vivían, ¿eh? O sea, pero está todo en plan chachejo atacada, paredes y paredes y en medio de toda la autoridad. Darío es un fiera y puto. Para decir que es verdad, ¿eh? The Queen, ponle The Queen. The Queen. Esto es Rip the Dookie. Rip the Dookie. Ay, y varias veces ha escrito. Miliamperes. Casi pone miliamperes. Pero en plan, quiero decir, una forma, no busco formar palabras. Es todo como monedazo el teclado, ¿no? Que le ocurra, que le ocurra. Rip the Dookie. Puff, madre mía. ¿The Dookie? Hay mucho. Esto va a haber un montón, claro. Es que son pocas palabras. Son pocas. A ver, pon eso. Pon, hola, José, mi violador de mierda. Pon eso. Pon eso. Pon eso, por favor. Mira si existe el violador. Eso lo buscas en Twitter y sale. ¿Cómo decía, tío? Hola, José, mi violador de mierda. ¿Cómo era? Me lo sabía de morir, tío. No sé qué truco me echaron. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Está escrito ahí! Hola, José, mi violador de mierda. Busca a Perchita. Tengo dos agencias de detectives de la juventud. Dejo mi casa. Esa me parece la mejor amenaza del mundo, pero es como... ¿Cómo decían? No sé qué trucamecheros. Me pillan en plan, si te investigo, tengo que bajar abajo, al portal de mi casa. No hace falta ni que llame por teléfono. Tengo una agencia de buscar mi casa. Chinchetto Pilato es un mal día. A ver, a ver, a ver. Y ahora Ponchetto Sultán del Sexo. Ese surgió el otro día y me gustó mucho, ¿eh? O sea, el Sultán del... El Sultán como adjetivo. Sultán del Sexo. Qué fuerte, es que está escrito ya. Qué locura, qué locura. ¿Qué es esto, Sultán del Sexo? Me parece increíble, me parece increíble. Con las dos es, además, ¿eh? Nada, nada, me parece una locura esto. ¿Sabes qué? Hay otra teoría que me gusta un montón, que a mí me gustan las cosas así para tocar los cojones, la de Last Thursday, que es como el jueves pasado, que dice que absolutamente todo, 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 todo se ha inventado el jueves pasado, incluidas las pruebas de su antigüedad previa. Por ejemplo, yo te digo que París existe desde el jueves pasado y toda la evidencia arqueológica y todo se ha creado en ese momento. Y los recuerdos que tú tienes de París, si has estado, tal, se han creado en ese momento y no hay forma de desprobarla y que te follen y muere un montón. Es la polla. O sea, claro, nos ha jodido, tiras a la mayor. Pero escúchame, espera, espera. Me está diciendo, espérate, no lo he entendido muy bien. O sea, me refiero, como que no hay pruebas tangibles de que la semana pasada existiese y vivimos en un momento perpetuo. O sea, yo te digo que todo esto se ha creado hace un minuto. Sí, claro. Este pibe se ha creado hace un minuto. Y todos tus recuerdos con él se han creado hace un minuto. Y tú piensas que él tiene la daquilita, pero... Es como muy, muy... ¿Cómo se dice, tío? Estás tocando los cojones y no tiene ningún idioma. Sí, 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 no tiene nada. Tiene que tener en plan que es como... Es irrefutable. No es cierto, pero... ¿Cómo? Nada, he tirado mierda a Freud. ¿Cómo? Ah, uuuh. Uuuh. Sabes... Sabes muchas cosas tú. ¿Yo? O sea, quiere decir, ¿sabes cosas? El cerebro de Wolfman. El cerebro de Wolfman. El cerebro, ¿qué pasa con ese? Eso es lo que has explicado tú, parece ser, ¿no? Sí. Eso me suena que se dijo aquí. Y probablemente lo dijo Quantum. Porque es casi... Porque tiene la palabra cerebro dentro, ¿no? Porque tiene la palabra cerebro dentro, ¿no? Sí, porque tiene la palabra cerebro dentro. Porque es un cerebro. O el Néstor Castro. Pero lo de Freud. Lo de Freud y los sueños... Literalmente... Literalmente... He soñado... Que estaba en silla de ruedas hace tres días... Por estar viendo Breaking Bad. Explícame eso, Freud. Fue en The White Project. Fue en The White Project. Ernesto Castro, pero no. Yo creo que tiene que ser más Quantum. Dice, fue Quantum en The White Project, no fue aquí. Sí, puede ser. Puede ser. Es el Nico Pocas que ha hecho. O sea... Eh... El cerebro de Pedro Sánchez. No, pero... ¿Qué te pasa? Ernesto Castro. Se le une un poco. No, cuando viene Quantum ha hablado teorías. Cuando viene Ernesto Castro, nosotros decimos... Cuando te fumas un poco... ¿Qué dice Ernesto Castro? Esto está escrito en los primeros tratados de Heroclito. Y... Panta Rey Jodose Politocón. Que viene a decir que el ser es uno... Literalmente... Literalmente yo me he dicho... Chaval, el otro día pedí un Burger King y unos palitos de mozzarella. Ernesto Castro, los puntos. Me he dicho Hegel en su... En su primera... En su primera vez escrito. Ahora vale. 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 Vale.